Plan Integral de Seguridad 2021. Visión estratégica y acciones concretas. El Gobierno de San Luis anunció la puesta en marcha de un ambicioso plan de seguridad. Para garantizar su cumplimiento, se incorporarán 900 egresados del Instituto Juan Pascual Pringles, entre técnicos superiores en seguridad pública, agentes de policía y del Servicio Penitenciario Provincial. Además, se invertirán 2.500 millones de pesos en equipamiento, tecnología y movilidad para luchar contra el delito, prevenir accidentes viales y combatir incendios forestales. Este plan es un compromiso con la capacitación y la modernización de nuestras fuerzas para que puedan cumplir sus tareas con idoneidad. Estamos jerarquizando a la policía. Tenemos los instrumentos como movernos, como defendernos, como defender a la gente. Todo lo que necesitamos. Vamos transformando los corazones, cada vez más abrazando los derechos humanos. Vamos a seguir invirtiendo para que la policía sea de lo mejor. San Luis nos une. Gobierno de San Luis.